¡Hola amigos y audícias! Bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal, estamos aquí en una nueva serie que espero que le deis muchísimo apoyo, estamos en Kirby Triple Deluxe Triple Deluxe y vamos a empezar esta magnífica serie justo ahora para Nintendo 3DS, espero que le deis muchísimo apoyo a la serie y que nada, ya sabéis, si le dais apoyo, le dais likes y dejáis vuestros comentarios, haré serie completa, aunque seguramente haga serie completa porque los Kirby's me gustan mucho y hace un montón de tiempo que no jugaba a un Kirby, así que tengo muchas ganitas de jugar, así que vamos a empezar ya mismo, vamos a darle al botón de A ya sabéis, muchas gracias por el apoyo que le estáis dando de nuevo al canal y nada, simplemente espero que me acompañéis en esta aventura de Kirby que la verdad espero que sea muy divertida, vale, ¿quieres crear datos de StreetPass para este juego? No, vale, vacío 1, vacío 2, vacío 3, vamos a hacer vacío 1 modo historia, combate Kirby, uh, combate Kirby, podemos hacer el combate Kirby, pero vamos a hacer modo historia de momento ahí estamos, que bonita la linda mariplosa uy, se le pone encima la cabecita al Kirby anda, mira como pesca, mira lo que feliz está Kirby Kirby ¿Qué te va a pasar Kirby? ¿Qué le pasará a Kirby en esta historia? uy, una estrella fugaz me gusta porque no, no hay diálogos, es texto o sea, es imágenes uh una enredadera ¿a dónde le van a llevar? ¿a dónde? como como las habichuelas mágicas sí, como las habichuelas mágicas oh, se lleva en la casita del super Kirby villanos no sé por qué se lleva en la casita del super Kirby con lo bonito que es uy, se han subido al cielo mira lo que mono que es qué gracioso es no, Kirby vuela, 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 vuela hínchate, Kirby ¿por qué no se hincha el Kirby este? ahí estamos, viciados ahí comienza una nueva aventura de Kirby que ganitas tengo villano no puedes pasar ¿cómo se llamaba ese? yo que se me subo la vida villano oh, qué cara ha puesto Kirby ahí chao, chao hasta otro ratito vale, supongo que esos serán los mundos los mundos que tenemos que ir haciendo me supongo los niveles al menos no lo sé, viciados eso es lo que vamos a descubrir en este magnífico juego a ver llaveros piedras solares hola Kirby nivel 1 floresta frondosa vale, de momento no podemos hacer nada más ¿no? solo podemos darle a entrar y llaveritos llaveritos podemos ver algo a ver ya que estamos colección de llaveros aún no tienes ningún llavero búscalos por las distintas etapas vale, no tenemos llaveros obviamente pero quería ver si me daban algo y piedras solares nivel 1 vale nivel 1, 2, 3, 4 y jefe perfecto pues nada, vamos a entrar al nivel 1 de Kirby triple deluxe oh floresta frondosa etapa 1 0 de 12 perfecto guay vamos Kirby ay, qué guay qué guay, qué guay, qué guay qué guay, qué guay, qué guay vale, que me acuerde simplemente saltar y absorber venga, va salta y absorbe y hacia abajo podría hacer esto ajá a ver, cómo era no se puede hacer punch no se puede hacer hacia abajo no, se puede hacer así oh no sé qué he conseguido he conseguido una mini estrellita dos dos mini estrellitas vale, estos son grandes eh, qué es esto vale, que pulse con el botón A para saltar pero no sé si hay algo por aquí no, 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 no perfecto mirad cómo, cómo vuela vuela, vuela, vuela vale, ahí estamos no sé si tenía que haberla tocado ahí de forma tan directa pero ya la he tocado hola Kirby estos juegos transmiten buena energía buenas vibraciones son divertidos de jugar vamos Kirby eh, ve ahí está no lo quería hacer eso pero bueno ah, bueno, me lo he comido me lo he comido oh, ahí estamos me lo he comido también qué triste vale, a ver ¿puedo volar hacia aquí arriba? no puedo de momento no me deja no me deja eh ah vale, o sea, es así ahí estamos mira, es así fiu 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 vale, y esto puedo absorberlo o no puedo hacerle así directamente toma y reventadations debí de viciarlo eh toma y ya tenemos madre mía si es que somos unos fucking pros espadote madre mía cómo metemos con la espada, ¿no? a tomar por saco a tomar por saco y reventamos esto y que sí una vida no puedo llegar ahí no puedo está en otro mapa astral está en otra dimensión no me deja llegar ahí y aquí puedo tocar perfecto ah, me lleva ahí perfecto no, Kirby que vuelas una vida perfecto tenemos ocho vidas ti 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 oh hombre, maldito villano me querías focar, eh me querías dar pal pelo pues ya estoy yo aquí para darte pal pelo no, esa está en la otra dimensión a ver, por aquí puedo hacer algo no, no puedo hacer nada pensaba que podía hacer algo ahí pero no no, Kirby 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 no madre mía ya le ha liado parda oh my gosh ¿dónde aparecemos? oh, aparecemos desde aquí no me lo puedo creer oh, soy retraso mental soy retraso mental mental, 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 mental mental, 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 mental bueno, para lo menos ya tenemos el truquillo cogido toma y perfecto, Kirby vale ahí estamos recuperamos nuestra espadita muere muere mereces la muerte y tú también mereces la muerte todos merecéis la muerte tú también ahí estamos y vamos a tocar la estrellita por aquí no hay nada más ve acá tocamos vamos Kirby no la líes parda es que ya veréis como lo de volar no se me da muy bien y ya veréis como la voy a liar muy parda muchas veces muy seguido toma ahí no, 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 no uy ahí estamos revientales el pokken vale, ahí no puedo hacer nada y por aquí no hay nada, ¿no? oculto, secreto vale, no la quiero liar antes me he venido aquí y la he liado parda ahí estamos muere uy, me cago en tu tía ¿por qué hace ese salto raro? ti, ti ti, ti, ti ti, ti, ti ¡vuela, Kirby! me encantan los Kirby soy tan feliz jugando al Kirby toma, toma, toma vale, perfecto ahí estamos comidita recarga tu comidita Kirby y entra en la puertecita ¿soltar habilidad? eso no lo he visto soltar habilidad ah, vale para dejar la habilidad suelta para que si queremos otro tipo de habilidad uy ¿y cómo voy por ahí? ah, ahora sí ahora sí que puedo a ver ah, no es simplemente así pensaba que podía hacer pisotón no, es simplemente que puedo hacer así perfecto has venido a por mí pero no te esperabas que fuera a mí de viciarlo y te reventara el Pokken es tan divertido uy, uu venga revientales estos y revienta esto ep, estrellita no nos lo olvidemos vale, por aquí podemos conseguir más cositas ¿qué es esto? oh, eso eso era un colgante ¿no? un llavero un llavero creo que tenemos uno de los llaveros oh, sí, baby venga vamos a ir a la estrellita madre mía vaya vicio vaya vicio a los kirbys espero que le deis mucho apoyo porque tengo muchas ganas de viciarme al kirbys piripipipipipipipipi vale, o sea si hacemos así corremos uy, muere ajá corremos tic 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 perfecto muere muere retrasado y te he viciado tú también tienes que morir entre terribles sufrimientos vale, antes tendré que ir por aquí plantita lo siento no era nada personal mereces morir pero no quería que murieras uy, uy, uy toma y morirros todos vale, otro ya verito es sí uy un pasadizo secreto no sé si será secreto no, pero me indicaba que fuera por aquí o sea que very good, very good ¿qué es esto? oh ¿qué es eso? una florecilla oh oh ¿y qué acaba de pasar ahora? ¿hipernova? madre de dios lol 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 Kirby se ha vuelto todo crazy se trago madre mía Kirby lo que se ha tragado Kirby eh madre mía ahí estamos oh yeah baby esta es una de las estrellas piedra solar eso estas piedras contienen el poder del sol reúne tantas como puedas para abrirte camino hasta el jefe perfecto vale, de momento no voy por aquí tenemos el hipernova todavía o sea que lo podemos liar muy parda madre mía este Kirby como se lo traga todo venga ahí hasta luego me lo trago todo porque soy Kirby hipernova madre mía Kirby se va a poner gordito Kirby vale y por ahí ¿podré hacer algo? sí ¿no puedo hacer nada con eso? vale, a lo mejor quizá a ver ve y hacia allí ve y hacia allí ¿cómo? no me deja ¿por qué no me deja? no me deja viciados no sé cómo se hace eso me pone que haga hacia allí ve y hacia allí a ver qué raro ah, este sí pero este ¿por qué no me deja? no me deja ¿por qué? yo quería eso yo quería eso no me deja cogerlo y esto sí amigo ya lo entiendo ya lo entiendo y ahora hago así perfecto perfecto ahora sí digo qué raro que no me deje digo tan banker no soy has logrado todas las piedras solares de la etapa 1-1 perfecto esa es la cuestión lograr todas las piedras solares de la etapa 1-1 y de todas las etapas venga for me ahí estamos Kirby está chetado Kirby está chetado suelta plom ahí está oh ¿y cómo lo consigo eso? ¿cómo consigo ese llaverito? what the fuck no puedo bajar por aquí no me deja bajar ¿y cómo lo consigo? yo quería eso no puedo tendré que entrar oh ahí nos hemos dejado algo eso seguro que era importante me cago en todo no pasa nada Kirby yo estoy aquí contigo Kirby oh un topito gracioso vale ya sé lo que hay que hacer vas que ahora lo tengo que hacer bien venga sal a tomar por saco oh qué gracioso venga otra vez y ale hop uy ha hecho una trampa me ha hecho una trampa venga ahora no me engañarás no me engañarás con un con una con una maderita a tomar por saco tú también fuera uno lila oh my gosh y con cresta vamos no no quería hacer eso retrasus retrasus maximus debí de viciarlos que lo quería soltar pero no me vas a engañar otra vez no me vas a engañar otra vez es divertido el juego eh toma tú también te vas a tu casa hombre qué es esto de aquí calumniar contra Kirby oh esa creo que es la es el final venga uy y por aquí puedo hacer algo hay algo es que a mí me gusta investigar todo ¿sabes? por si encuentro algo interesante vamos 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 ahí estamos ahí está oh yeah hipernova ahí con nuestro eh era era de link ahora otra vez no sé por qué salto de bonificación uh pulsar vaya mierda de salto hecho vaya mierda de salto hecho tirirín míralo pero es feliz él con mi salto super super cutre es feliz oh me han dado un llaverito has obtenido el llavero bolasher perfecto has obtenido el llavero gas casco perfecto dos llaveritos ahora los miraremos oh yeah baby etapa 2 nos tendremos que lanzar allí ahí está y los dos llaveritos que hemos conseguido bueno llaveritos o la super las de estas solares colección de llaveros fijaos no tienes este llavero fijaos este llaverito de aquí qué bonito es Kirby pesadilla en dreamland y Kirby más attack perfecto y las a ver las solares piedras solares ahí tenemos la etapa hay dos en la siguiente etapa hay tres así que habrá que conseguir tres y en la otra cuatro y en la otra tres vale fijaos fijaos pues yo creo que lo podemos ir dejando por aquí simplemente eran los primeros minutos de Kirby triple deluxe espero que le deis mucho mucho apoyo a esta serie ya sabéis si le dais mucho apoyo continuaré con todo el juego completo yo tengo muchas ganas sinceramente de hacer el juego completo así que os agradecería muchísimo de corazón que le dierais vuestro apoyo y que yo pueda continuar la serie porque yo puedo continuarla siempre que quiera pero siempre que claro que vosotros la veáis y os entretengáis viéndola así que nada vídeos oficiados ya sabéis podéis dejar vuestro like si no estáis suscritos os invito a suscribiros al canal y nos vemos en el siguiente vídeo de Kirby triple deluxe bye bye no estáis suscríbete 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 ¡Suscríbete!